Antes El establecimiento de un mundo multipolar une a árabes con latinoamericanos, esta vez en Riyadh, Arabia Saudita, en un contexto mundial donde la caída del precio del petróleo es el punto más preocupante que deberán tratar los países en esta cuarta cumbre a América del Sur, países árabes, ASPA. Los objetivos de este encuentro serán profundizar la cooperación sur-sur a través de un mayor intercambio comercial, turístico y dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la tercera cumbre que se desarrolló en Lima, Perú, hace tres años, donde el primer mandatario de Ecuador, Rafael Correa, destacó el poder que tiene la OPEP y habló de la creación de un Fondo Mundial de Compensación, Mitigación y Adaptación a través de un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono para financiar programas de combate a la pobreza, reducción de gases de efecto invernadero y las consecuencias del cambio climático. Generar ese compromiso para la búsqueda de nuevas oportunidades de relacionamiento cultural, de fortalecimiento de las relaciones a nivel diplomático, de fortalecimiento también de las relaciones a nivel comercial, es decir, buscar nuevos destinos de los productos del Ecuador. Tienen mucho deseo de establecer, de profundizar relaciones comerciales, compañías que quieren comprar productos ecuatorianos y estamos asistiendo hacia un importante interés en inversiones en el Ecuador. Y esperamos de esta forma lograr el interés para también mirar al Ecuador como un destino de inversiones, de financiamiento para nuevos proyectos. Esta será la cuarta reunión de ASPA, un mecanismo para que los 22 países árabes y 12 sudamericanos dialoguen sobre la situación económica, política, social y cultural por la que atraviesan ambas regiones.